Si el poeta eres tú Como lo dijo el poeta Y el que ha tumbado a estrellas en mil noches De lluvias coloridas eres tú ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Si el que asomó al futuro su perfil Y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú Creo para siempre, tiempo eterno ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor Y en mi jardín ya todo es feo No hay temor ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Que no sea dejar mi guitarra por tu suerte O negar una canción al sol O morir sin amor ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Si el poeta eres tú Como dijo el poeta Y el que ha tumbado a estrellas en mil noches De lluvias coloridas eres tú ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Amiguitado por tu suerte Axelrod